Vamos los pares que vienen, ya llegas, se sienten chiquititas Vamos los pares que vienen, ya llegas, se sienten chiquititas ya Llegó tu hora, es tu momento, son tus canciones, tu mundo, tu lugar Son tus deseos, todos tus sueños, vení, 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 jugarte ya Siempre estuvimos, nunca nos fuimos, es el recuerdo que guarda el corazón Sentí la risa de tus amigos, vení, 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 que aquí llegó Siempre chiquititas, vení, vení, que aquí está, vamos a bailar Siempre chiquititas, vamos a cantar Siempre chiquititas, tu mundo será Un tiempo de sueños, con chiquititas, será Vamos los pares que vienen, ya llegas, se sienten chiquititas Vamos los pares que vienen, ya llegas, se sienten chiquititas ya Con tu alegría y toda tu risa, esta es la fiesta que pronto va a cesar Sonar campanas, llevo tu día, vení, 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 jugarte ya Hoy esperamos, junto a nosotros, para que bailes, abrí tu corazón Sé que tu cuerpo, tiene de todo, vení, 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 que aquí llegó Siempre chiquititas, vení, vení, que aquí está, vamos a bailar Siempre chiquititas, vamos a cantar Siempre chiquititas, tu mundo será Un tiempo de sueños, con chiquititas, será Siempre chiquititas, tu mundo será Un tiempo de sueños, con chiquititas, será Vamos los pares que vienen, ya llegas, se sienten chiquititas Vamos los pares que vienen, ya llegas, se sienten chiquititas ya